Decidí ponerme la vacuna porque tengo mi familia, quiero protegerla, tengo dos personas handicap en la casa y es mi responsabilidad tener cuidado de ellos y estar consciente de que tengo que estar saludable para poderlos cuidar y atender esa familia y también en la comunidad en que estoy viviendo. ¿Por qué decidí ponérmela? Porque hace tiempo que tenía mucho miedo de no tenerla. Ahora hay muchas personas que tienen temor a ponérsela y le aconsejo que sí que se la pongan y yo pues ahora me siento bien tranquila con la vacuna. Bueno, yo diría que sería importante porque para el bienestar y como decían que la vacuna evita el coronavirus, yo decidí por mi cuenta ponérmela porque es importante para mí estar seguro que no vaya a coger una infección del coronavirus para que otros se vayan a infectar. Sinceramente, tenemos que ir adelante y seguir cumpliendo con las reglas. Debemos vacunarnos para evitar la plaga esta y el contagio hacia otras personas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!